Hola amigos, ¿cómo andan? Antes del video, quería recordarles que nos ayuda muchísimo si le ponen me gusta al video, si se suscriben, activan la campanita y lo comparten. En todo caso, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la hacen en los comentarios y se los respondemos lo más rápido posible. También quería decirles que estamos en Instagram como Cipesco Mejor, en la página de Facebook de los chicos, también como Cipesco Mejor, y acá en el canal de YouTube como Guillermo Tonini. Y recuerden que hace un tiempo hemos abierto una página para aquellos que quieran donar y colaborar, es una página de donaciones, si pescomejor.movin.com.ar, que está acá abajo en la descripción. Y ahora sí, vamos ya para el video. Muchísimas gracias y un beso grande a todos. Bueno, hoy con Nico. ¿Cómo andan, Nico? Bien. Bueno, acá de la granja, con fresquete. Bueno, no estamos yendo a pescar por la pandemia, así que igual, recién nos llegó un informe que en Costanera, Costanera, Norte, se está pescando muy bien, se está pescando muy bien Pejerrey, a 25, 30 centímetros de profundidad en línea de flote. Así que este video va dedicado especialmente a Juan, el transportador de caballito, y a Delia, su esposa, que siempre están apoyando acá el canal y la granja. Así que bueno, un abrazo y un beso, Juan y Delia, los queremos mucho. Bueno, ¿vámonos a nuestros? Vamos. Vámonos a nuestros. Estas son tres bollas, fíjense, yo ahora les voy a tomar la medida, son bollitas de 7 centímetros. Nos estuvieron pidiendo muchos aparejos, bueno, este es un pedido de 10 aparejos de boya chica y sin trampa, que muchos nos han pedido que hagamos videos sin trampa, así que aprovechamos los pedidos que nos hacen con rotor. Es verdad que mucha gente usa el sistema de yoyo tramposa para pescar, y también es verdad que tradicionalmente el pescador de pejerrey es un sistema que generalmente no le gusta. O sea, pescar con trampa es como pescar a fondo para el pescador de pejerrey, ¿no? Más que nada los viejos, ¿no? En los que me incluyo. En mi opinión, cada uno pesca como quiere, sin embargo, vamos a ir bajando, bajando, bajando de aparejo para mostrarle todas las variantes que hay acerca del pejerrey, o por lo menos de todas las que uno conoce, ¿no? Ese es un tema. El otro tema es que hay gente que le gusta pescar muy cerca del bote, o muy cerca en una escollera, o muy cerca desde un muelle, y ver las bollas. Que la bolla sea chica no significa que tengamos que estar viendo la bolla. Yo puedo hacer un tiro con un puntero y pescar a pulso con el multifilamento y no ver cuando la bolla marca el pique. Lo puedo estar pescando a pulso. Esa es la opción que todos quieren es ver la bolla, ¿no? Ver la llevadita, para un lado o para el otro. Este aparejo se lo armamos en otro video. Ahora vamos a hacer este. Ahora, si yo te aparejo también bolla doble T, como ya lo saben, este trío de bollitas, que es muy, muy sensible, este manico, miren lo que es esto, ¿ves? Esta mide 12 centímetros cada bolla. ¿Ven? Yo la agarro así. esto marca el pique automáticamente, no le cuesta nada al pez mover esto, ¿no? Lo puedo usar viendo la bolla, siempre tengan en cuenta que las bollas están diseñadas para la vista que tenga cada uno, no para la pesca, en un sentido. En otro sentido, sí, por ejemplo, vamos a poner rotores fuertes y a la vez livianos, micro en medillón para el pilotín chiquito y a la vez muy fuerte, y anzuelos que estén en relación a lo que la bolla pueda sostener. Ese es otro aspecto de la bolla. Si yo voy a poner un anzuelo 1 barra 0, 2 barra 0, 3 barra 0, grande, esta bolla con el peso de la carnada, el anzuelo grande, gancho grande, y la incidencia de la correntada, no es lo más probable. Lo que va a suceder es que por física va a tener más peso la brazolada que lo que la bolla puede mantener a la medida que nosotros queremos. Entonces, vamos a ir paso a paso. La brazolada la hicimos con un Taira Procian Soft, Soft significa suave, este es un muy buen nylon, de 30 milímetros. Y la madre la vamos a hacer con el clásico Otoni de 40 milímetros. Los anzuelos ya los tengo yo, todos los nudos que van a ver acá están en el canal de YouTube. Estos son anzuelos número 5, se ven que es un anzuelo chiquito. Y como les decía antes, cuando no pescamos con trampa, vamos a tener que llevar porta brazolada. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, hay una brazolada que está a una medida, hay otra brazolada que está a otra profundidad, y hay una brazolada que está a otra profundidad. Lo que nos permite la yoyo que es regular la brazolada, acá ya va a estar regulada de hecho. En el caso de la que querramos modificar, tenemos que llevar a pescar una caja de anzuelo y un rollo de nylon, o en su defecto, como hacemos la mayoría, un porta brazolada ya con distintas para poder, o sea, de un metro de largo para poder darle la profundidad que querramos. ¿Por qué no la vamos a poder regular? Vamos a tener que cortar y achicar la que tenemos colocada en el aparejo o cambiarla por una que tengamos en el porta brazolada. Que después les voy a mostrar uno, el que uso yo. Entonces, les decía, el objetivo de la boya chica es que tenga poca resistencia el aparejo y que la veamos. Si no la, si queremos pescar lejos o queremos dejarlo derivar, podemos pescar a pulso. ¿Qué quiere decir? Anzuelo chico, rotor chico, boya liviana, pescado chico? No. Eso es falso, es un error. Un pejerrey de 800 gramos lo vamos a sacar sin ningún inconveniente porque no va a romper el nylon del 30 menos este nylon. Por eso hay que hacerlo con materiales buenos. No va a doblar ese anzuelo que es japonés. Así que no significa que o te diría que hasta al revés. Si bien el pescado grande busca el volumen y eso no le podemos poner mucho volumen más que una mojarra o un filé de dientudo de pejerrey, en el caso de que un pejerrey grande tome en este aparejo que vamos a construir lo van a poder arrimar perfectamente bien. No significa aparejo chico pesca chica. Aparejo chico significa pesca más sutil. Bueno, vamos a empezar por el principio. Miren qué fácil que es construir un aparejito. Particularmente a mí es una de las pescas que más me gusta. No solo para para el pejerrey sino para para cualquier cualquier especie que uno pueda afinar lo más posible el equipo. enhebramos dos perlitas dos mostacillas perdón. Ahora vamos a enhebrar un rotor los rotores también tienen que ser de buena calidad. Se pueden hacer de forma casera si quedan bien sirven si no quedan bien no sirven. Entonces lo que antes hacíamos con la yo-yo lo estamos construyendo. En definitiva ¿qué es una yo-yo? Un rotor que flota. Este va a tener capacidad de flotación porque va a estar pegado a la boya a la boya. Si enhebraba esto a esta distancia mira está fresquito ¿eh? ¿Ven? Lo que la yo-yo hace es que este rotor se mantenga a flote porque ya el resorte viene colocado en la yo-yo. En este caso lo que lo va a mantener a flote al rotor va a ser la misma boya ni más ni menos. Entonces tenemos el rollo de nylon ahí y vamos a seguir enhebrando en este caso cuatro perlas. Van a ser dos para la boya ¿eh? Dos van a quedar ahí ¿eh? Estas dos yo las voy a pasar para ahí voy a poner un rotor ¿lo ven? Lo voy a dejar caer le voy a agregar es todo repetitivo como cualquier aparejo de pejerrey ahora al final del video le voy a mostrar cómo cómo pescarlo a este aparejo ¿eh? Esto no pesa nada o sea es un aparejo muy 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 liviano sin embargo bueno acá repetimos la operación la misma operación una dos tres cuatro mostacillas no se asusten que no va a ser tan largo el video ¿ven? que no va quedando fíjense lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo de un lado lo mismo del otro lo mismo del otro ¿Por qué al pescador Al pescador viejo de pejarrey Le gusta así? Una porque le enseñaron así Y otra porque Acá el pejarrey generalmente Hay que clavarlo, hay que estar muy atento Porque en cuanto siente el anzuelo Tira Cuando Porque esto no va a tener recorrido Ya lo van a ver Como la yoyo tiene recorrido acá Una vez que Marcó el pique Está recontra tragado Esto también tiene la ventaja De que el pescador viejo generalmente Muy generalmente No se traga ¿Por qué? Porque no tiene tanto tiempo De llevar sin resistencia En cuanto el pescador viejo En estas boyas, en este aparejo O en cualquier otro aparejo Con otras boyas Pero con este sistema de rotor Toma La boya Marca Y ya sienta resistencia Por eso hay que estar mirando las boyas Esa es la pasión De mirar las boyas Que cuando Termina la jornada Cerra los ojos Y ve las boyas En la ruta Viste Va manejando Y ve las tres boyitas Ve las tres boyitas Ve las tres boyitas Te acotás dormir en tu casa Te acotás dormir en tu casa A ver las tres boyitas Claro Porque se pescó con esto Cuando vos pescás con trampa Ya la boya Corrió, 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 corrió Llevó Sí, afirmás Pero ya sabes Donde tiene la mojarra Bueno La primer boya O la última Como no vamos a discutir ese tema Es totalmente innecesario La vamos a cerrar ahí Con dos Dos olas Porque acá ya se terminó El enhebrado del aparejo De coquetos nomás Vamos a cambiar a perlas negras Sin chistar Y como hacemos Con las otras Con los otros aparejos Le vamos a poner Esta esferita A título de pilotín Que nosotros no Ponemos pilotines De hecho Los construimos nosotros Vamos a ponerle Este micro En merillón Lo vamos a hacer así Ahora les muestro Una forma que tiene Si quieren fabricar Aparejos De más de a uno ¿No? Entonces Le hacemos el nudito Como corresponde Dos Tres Cuatro Cinco Seis Me preguntaron Cuántas vueltas le doy Yo le doy seis Depende No sé Si le da seis Le da siete Esto tiene que estar bien hecho Va a aguantar ¿Ven? Va a aguantar Todo el aparejo Lo va a aguantar Este pilotín ¿Eh? Así que No podemos Poner esos pilotines Con Con alambrecito ¿Viste? Ese alambre Que parece alambre De Una vez que giró El nudo aguja ¿Ven? Ven que se cerró Bueno Agarramos ahí Cortamos Pero Le dejamos Un bigotito Un bigotito Chicotito Un pedacito de nylon En realidad ¿Ven? ¿Ven cómo queda ahí? Firme ¿No? Traemos La esferita Y metemos El pedacito de nylon Con el nudo Adentro Ahora yo tiro para acá Y se va A meter ¿Ven? Ahí ya va a quedar Pero que pasa La coquetería Que le pusimos Estas dos perlitas negras La vamos a acercar Para que hagan de tope acá Y le vamos a mandar Un corredizo Como corresponde Ahí Este ya lo tienen También pongan Guillermo Tonini Pilotín artesanal En YouTube Y les va a aparecer Con mucho más detalle Básicamente es así Lo único que variamos es Las dimensiones Del pilotín Tres Cuatro Cinco Cinco Por lo menos cinco vueltas Si le van a dar Más Le dan siete Si le van a dar más Le dan nueve Siempre que sea impar Apretamos Mirá Me gusta Que la gente se queje Porque no puede correr Enludo Al que me diga Se me corre Enludo Corredizo Bueno Mirá ¿Ves? Acá ya quedó El pilotín hecho Esto no lo rompe Ninguna especie Así suba Un patí De ocho kilos Esto lo va a aguantar Esto aguanta Dieciséis kilos ¿Eh? Cortará la brazolada Pero esto no ¿Ves? Si ustedes van a armar Más de una línea La van a dejar así Lo que van a tener Que agarrar Es otro 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 rollo de nylon ¿Entendés? Vos la dejás ahí La vas colgando Claro Le pones un pedacito De cinta Y queda trabada Enhebras otro aparejo Enhebras otro aparejo Cuando se te acabaron Los rollos de nylon Ya empezás a separar Con nudo corredizo Bueno ¿Ven cómo es el sistema? Ahora les voy a dar Las proporciones Porque acá lo interesante Es que Esta persona Diego Diego un amigo Que nos pidió Estos aparejos Tiene Necesita la línea De dos metros cincuenta O sea ¿Por qué nosotros Cada vez que nos preguntan Por un aparejo Yo lo primero que te digo Es el largo de la caña Bueno Del largo de la caña Vamos a ponerle Que tiene tres Mi codo A mi mano Tiene cincuenta y dos Acá en el metro Estos cincuenta y dos Es la empuñadura De acá en pieza real O sea Tres metros Menos Cincuenta centímetros Nos va a dar Por resultado El largo máximo Total del aparejo Dos metros cincuenta Hasta la última parte O sea Hasta lo que va a ir acá Que puede llegar a ser Una micro bigotera Un puntero Un puntero pescador Una bigoterita Lo que sea O lo que fuera Si se pasa del ril Perdemos control No solo de la línea Del aparejo Sino perdemos control De todo el sistema de pesca Por eso pedimos siempre La El largo total De la caña Que nosotros Le descontamos La empuñadura Al grip Bueno Ahora se los separo Para que no se haga largo El video Con nudos corredizos Que ya lo saben hacer Todos Si no lo buscan Lo buscan en cualquier video Del canal Y les mostramos Como nos cae justo A la medida Y que lleva al final Y como pescarlo A distancia O cerca Del bote O de la orilla Ahí venimos Bueno Vieron que no era tan largo El video Los que se quejan Que hago largo Los videos Lo que pasa es que Una cosita chiquita Este canal de Youtube Tiene Como objetivo O sea A veces por ahí Es un poco Demasiado pedir Pero Tenemos la intención De que tenga Un fin pedagógico Y Por que no Cultural Entonces A veces no se pueden hacer Los videos Cortos Rápidos Y que la gente No entienda nada Yo lo único Que hice ahora Es separarlo En Con los nudos Corredizos Con el hilo Que ya Tienen En el video De Top 4 De Nudos De hilos Para nudos Corredizos Los separé Como Tiene 2 metros 50 De largo Máximo Fíjense Se acuerdan El pilotín A 20 Le puse El primer Nudo Corredizo Y separé La primer Boya Entre nudos Corredizos Esto siempre Tiene que rotar Por eso se llama Rotor O giratorio Como le dicen El nombre real Es giratorio Pero bueno Rotor No tiene que quedar Prensado Entre las Mostacillas Y el nudo Corredizo Ven que tiene Un juego ahí Lo ven Ese juego Hace que esto Pueda Rotar Bueno Yo que hice Para que esto Mida 2 metros 50 justo Sumé Las 3 boyas Que son 12 Más 12 Más 12 Se las tengo Que agregar Al aparejo Que nos da ¿Cuánto nos da? 36 Y le sumé Esto Desde La punta Del micro Esmerillón Pasando Por el Pilotín Artesanal Y hasta El primer Nudo Corredizo 20 36 Y 20 Son 56 Para que a mí Me quede el aparejo Para una caña De 3 metros Que me quede De 2.50 Le tuve que dar Entre boya y boya Solamente 60 centímetros Si tenés Una caña De 4.20 Le descontás 50 Y podés Hacer un aparejo De 3.60 Y así Sucesivamente ¿Qué es lo ideal Para este tipo De bollita 1.20 Entre boya Y boya Entre la proa De esta boya Y la popa De esta Vamos a ver Si quedó bien Ponemos En el Cero Y vamos Hasta 1 metro Ponemos ahí Vamos Hasta 2 metros Y vamos Hasta El 0 2 metros 55 Estos 5 De Margen De error No van a ser A que el aparejo No sea Fácil De controlar ¿Eh? Entonces Siempre que armen Un aparejo A medida De una Caña Determinada Porque no toda la gente Tiene caña De 3.90 4 4.410 4.30 4.50 4.70 Hay gente Que tiene caña corta Línea corta Esta es una línea corta Porque la boya También es chica Y porque lo permite Hay otras configuraciones Que van a ir En otros videos Entonces Recuerden No es que El aparejo Es liviano Vamos a tener Complicaciones Fíjense Que este nylon Tiene el punto De ruptura A los 19 kilos ¿Qué pejerrey De 19 kilos Puede haber? Y la abrazolada Tiene El punto De ruptura A los 6 Kilos Y medio De peso Entonces Pueden pescar Pescar pejerrey grande De la misma forma Que Con un aparejo Con el suelo más grande Y que con este aparejo Después Por último Anteúltimo Esta abrazolada Mide Para que 30 centímetros ¿No? Es la más larga Vamos a mostrar Cómo la colocamos Enganchamos ahí Y ahí 30 La segunda Para el lado del agua No la vamos a sacar de acá Porque la podemos medir igual 25 Y la última La más cortita La más cortita Para que corra el mate ¿Cómo pincha entonces hermano? Adoro Sí Tengo medio Callada la mano Pero Pincha 18 ¿Por qué? En la última Bala más corta Porque cuando vos Cañás Afirmás Clavás Como quieras llamarlo Es donde más tarde Va a llegar El movimiento Va a llegar Primero A la boya Número Uno O la boya Más cercana A la caña Entonces La abrazolada Más larga Va acá En la primer boya En la segunda Va La medida Que le sigue Y la abrazolada Más corta Siempre la vamos a poner Atrás ¿Eh? Que aparte va A pivotear Bastante más ¿Cómo lo terminé? Con el mismo nudo Que le hicimos Al micro esmerillón Con un Esmerillón Punta diamante Ven que tiene como una flecha Y un Mosquetón Esto es muy fuerte Y muy liviano ¿Para qué? Y ahí viene la última parte del video Si querés hacer distancia Ya te dije la resistencia del nylon Agarrás Este es un puntero pescador ¿Ve? Cargadito Unos 70 gramos Entonces Lo enhebras Si te ponés la lente Lo enhebras más rápido Ah mierda U Perdón Ahí está Ahí Terminaría este aparejo Acá estás pescando Con tres brazoladas Si acá le ponés Una brazolada más Vas a estar pescando Con cuatro anzuelos O si no Si tenés un puntero impulsor No más No pescador Así Y listo Después Podés ir siempre bajando ¿Ves? Con esta vamos a bajar mucho más El diámetro de la madre El diámetro de la brazolada ¿Eh? En próximos videos Muchísimas gracias Por los comentarios A veces yo No a veces Son demasiado exagerados No es para tanto La pesca no es ninguna ciencia Por eso Por eso estoy haciéndote video Si fuera algo científico No estaríamos acá Es solo la experiencia Que nos fueron transmitiendo Y nos siguen transmitiendo Grandes maestros Que generalmente No les gusta El internet Así que bueno Muchas gracias a todos Suscríbanse Al canal Si es que lo desean Denle me gusta ¿Qué más? Instagram ¿Cómo es? Instagram Si pesco mejor Facebook también Nos pueden buscar igual Así que cuando juegan Se dan una vuelta Y nos encuentran Siempre subimos cosas Al muro A las historias ¿Eh? A las historias Porque yo no manejo Entonces eso No es para mí ¿No? No, no No, todavía no Y no estamos yendo a pescar Por supuesto Por la situación Del país Así que vamos a seguir Con los tutoriales Hasta que podamos hacer La primera pesquita Gracias Y no queremos que se alargue más el video No queremos que se alargue más Nos vemos Chau Nico No queremos que se alargue más el video Gracias